En el año 2007 encontramos un taller con goteras, pisos de tierra, no eran de tierra, eran de durmientes. Eran un montón de durmientes apilados uno al lado del otro. A llegar a tener unas instalaciones como esta es algo increíble, impensado y mucho para valorar. Cuando empezó esto nos voló la cabeza más de uno. Yo sé que a mucha gente que tiene años acá adentro es un cambio inimaginable. Tuvimos mejoras en capacitación, tuvimos mejoras en las instalaciones, herramientas nuevas. Es una mejora en la calidad de vida, en la calidad de trabajo, incluso a la hora de salir del trabajo. La ropa limpia, los pulmones limpios, venís motivado. Es como que todo el tiempo estás pensando en mejorar algo porque sabés que se puede hacer. Que antes estabas estancado en algo que ya estaba estancado y parecía que nunca iba a cambiar. Ahora ves que cambió, es un proceso de avance y las cosas van cambiando. Y te dan ganas de tirar ideas nuevas, de progresar, de buscar, de mejorar las cosas porque se puede hacer. Con el tema de que estudio y que me quiero meter en la ingeniería y aprendí mucho de estos bichos, es un cambio muy fuerte. Ya no lo ves tan quedado, la verdad que te da mucho esperanza.